Imaginé poder tener el universo en un cajón Quitarle la piel al ego que arrastró Iluminar el cosmos Nubes que antes parecían siempre negras Ahora son caleidoscopios en el centro de un volcán Hazme creer que se puede vivir Bajo tus normas sin sentir Que no va a salir bien No va a salir bien No va a salir bien Lástima de astillas en los dedos De nudos marineros que no me dejan ir Todos somos víctimas del miedo Del vértigo a la inmensidad de la existencia Busco esperanza en mis semejantes Reconocerme entre los charcos Oigo vibrar a la mar en las noches tristes Cuando se cae el viento Morir siendo un vagabundo en París